El Ministro de Obras Públicas 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 Tienen los permisos de desmonte respectivos Y como es el caso de este puente que está sobre el parapetí No tenía ningún permiso para desmontar en los accesos Y la ABT lo que debió hacer en su momento fue paralizar la obra Ya que no contaba con la autorización respectiva De nuevo, como pueden ver en esa publicación La ABT en febrero de 2021 ya tendría conocimiento De esta situación de la construcción de los 14... De acuerdo, Joven Suárez, con usted La ABT ya tendría la autorización, es decir, la notificación Sabía absolutamente todo y no hicieron nada Pregunto ¿Cuándo fue la gobernación a conversar con los menonitas en el puente Y se filmaron y se sacaron fotos y toda esa cosa? ¿Y por qué no detuvieron y por qué no hicieron las cosas que tenían que hacer En ese mismo momento? Igual que la ABT Porque ustedes son responsables directo de lo que ocurre ahí Le pregunto O sea, no sacamos... Créame, jovencito No sé ni quién es Porque como tapada la cara uno no sabe quién es Yo le pregunto ¿Qué sacamos nosotros con que se echen la pelota entre ustedes? Pregunto ¿Iniciaron acción contra la ABT? Porque ya sabía en febrero del año 2021, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuánto hace que la gobernación conoce ese asunto y por qué no ha hecho nada? Porque antes de ayer, el jueves, recién jueves o viernes han hecho algo ¿Cuándo fueron a hablar? Con el INRA, va con... Con los menonitas ¿Cuándo? Esa es la respuesta que falta Porque si conocieron de esto hace 15 días No debieron esperar que la revista Nómadas saque la denuncia Y que gritemos muchos Para que ustedes recién comiencen a moverse ¿Ustedes estaban riendo y abrazándose? ¿Con los menonitas? ¿O es mentira? ¿Qué fueron a coordinar? Pregunto yo ¿Coordinando qué? ¿Coordinando qué, señor? Ya sabemos que el INRA es inepto, incapaz Ustedes también Pregunto ¿Cuándo lo supieron y por qué no actuaron ese mismo día? Nada más Nada más tiene que contestar No le dé tanta vuelta Ya sabemos lo que es el INRA Los que no queremos que ustedes sean iguales Y son iguales Exactamente iguales Y ahora aparece la ABT o el INRA A quejarse y a decir No, nosotros no tenemos autorización Ponelo El INRA Dale Llamo a esta conferencia de prensa Ante las declaraciones que El gobernador del departamento de Santa Cruz Señor Camacho Ha emitido el viernes 4 de febrero En conferencia de prensa en la gobernación Donde prácticamente En palabras textuales Él manifiesta que ha recabado La recabación de documentación Ha encontrado la información Que le han dado En la zona de De que Está autorizado por la ABT Está autorizado por el INRA Está autorizado por el municipio de la comunidad Original Del lugar Estamos hablando del puente que Han construido Menonitas En la zona del Parapetí Y también ha mencionado Que en base a documentación parcial Y sin ningún fundamento de tipo legal Esta comunidad menonita De Cuaridenda Procedió a construir Estos 14 kilómetros Y los casi 200 metros Que empezó a construir Desde octubre del 2020 Bueno En ese sentido El ministerio Que estaba Hemos acabado la información Del INRA Y queremos manifestar De que el INRA Ha culminado El saneamiento Y titulación En esa zona Y prácticamente Ya se ha entregado La titulación A la TCO respectiva Y también Todos son excusas Yo pregunto ¿Sabían que estaban Haciendo ese puente? ¿Sabían que estaban Haciendo el camino? Sí La ABT El INRA Y la gobernación El señor Camacho Está desde el 3 de mayo En el cargo ¿Sabía cuánto hace Que sabía? Y si no sabía ¿Por qué no sabía? ¿Por qué no sabía? Si todo el mundo Lo sabía Fueron Lo buscaron Hicieron Hicieron Notas Hicieron Lo que les dé la gana Lo que se tarda En publicar Y todas estas cosas ¿Saben qué? Acuérdense Lo que les estoy diciendo Va a quedar en nada Parecen puestos de acuerdo Muy enemigos Entre ellos Todo lo que te dé la gana Pero parecen puestos De acuerdo Entre ustedes El joven Suárez Tendría que decirnos Nosotros fuimos tal día Y yo le voy a preguntar De nuevo ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no evitaste Que esto Se consume? ¿Cuál es la razón Por la que no hicieron nada? Y no tienen respuesta Porque no hicieron nada Que venga el INRA Aquí a decirnos Que ellos Terminaron la titulación Ya lo sabemos Pero en ese interín Sabían lo que estaban haciendo Porque gente del INRA Iba por allá ¿Quién sabe? Han pasado Por encima del puente Para ir a hacer el saneamiento Y toda esa cosa A ver Vamos Vamos Dale Ponela A ver El CERDAP Del parque nacional La subgobernación La subgobernación Declaró Ilegal La infraestructura Pero lo que yo quiero saber ¿Qué fue? Sí Sacala Lo que yo quiero saber Es cuándo estuvo La gobernación Y por qué no estuvo Conociendo esto No sirve No sirve Señores Esto está clausurado Se acabó El asunto No puede ocurrir nada Sencillo No le dio la gana Porque pensó Que nadie se había enterado Que nadie iba a armar El quilombo Bueno Vámonos Venimos mañana Gracias 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 Gracias